Hola que tal, espero que todo bien, Irpelobocantor os saluda Y además me encasquillo diciendo hola que tal Bueno creo que, bueno vamos, yo quiero ir con Agafay, con Agafay el pícaro Me apetece hacer esta carrera con él especialmente Pero veo que tiene una rueda, tiene una rueda fastidiada No sé si intercambiar el carro con Cleopatro o no Simplemente pues arreglarlo Si, vamos a gastar 900 denarios en mantenimiento Que así también Ah no, mantenimiento que pasa, solo sirve para los carros, por lo que veo Bueno, ya iremos a curarte el Arritep, no te apures Y bueno, vamos a ir con Agafay, el pícaro que lleva dos carreras Vamos a ir a la tercera carrera de él Y el evento es que nuestra puerta no se abre Así que empezamos con un cierto retraso Pues vaya, vaya plan Vaya panorámics que nos encontramos de inicio Al final iba a tener razón el entrenador de curvas del equipo Taurus Rojos Que capítulos atrás pues colaboró en la lectura de un ranking Y al final iba a tener razón el hombre, que decía que hay una mano negra Que está contra este equipo, contra el Taurus Rojos Una mano negra que actúa en favor de Cronan sobre todo Y bueno, vamos a ver, aquí está Gulusa Gulusa Park con dos victorias Este que pone ahí Buah, como para leerlo ahora mismo Ahí pone Garocan de Mor, ocho victorias Y este, buah, este es todo un reto leerlo En el movimiento Vamos a ver, estate quieto Estate quieto Iri, buah, es que es imposible esto Iri Kepi Yeko Iri Kepi Yeko Dos victorias Madre mía Por si lo voy a llamar Iri Y tiramillas Bueno, Iri Garocan de Mor Y Gulusa Park Bueno, Gulusa Park se ha ido del tirón He salido del tirón hacia la victoria No me gusta este circo Es muy pequeño Me pone nervioso Las vueltas son muy rápidas Duran muy poco rato Me da la sensación de que no podemos hacer nada Me va a defender Me va a defender Aquí el Iri Kepi Yeko Este Ya tenía la caña preparada Ojito Este tiene potencial, el mamoncete Vamos a seguir defendiéndonos Ahí, me he equivocado el comando Y aún así nos ha salido bien la jugada Esto solo me pasa a mí, estas cosas En fin ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos contigo, Agafai? ¿Sigues en ese carril o te abres un carril? Venga, sigue en este carril A ver si aguantamos Madre mía Qué estrés me produce este circo Tan pequeño Es un... No parar, ¿sabes? Una curva y ya te encuentras a la siguiente Madre mía Y siempre con la sensación de que... Vamos a ir al suelo Tengo todo el rato esa sensación Normalmente ya la tengo Cuando juego a este juego Claro, en un circo tan diminuto Pues se incrementa Cada menos rato Tengo la misma sensación Pero cada menos rato Bueno Nos hemos empotrado ahí Contra el carro de... De carro Kandemor Y a ver si nos sale bien la jugada Y nos colocamos segundos Uy, estamos muy a la par Como para afirmar con rotundidad Que vamos segundos De hecho no vamos segundos Vamos a tirar de látigo Bueno, bueno, vaya guerra Vaya guerra, ¿eh? Vaya guerra ha habido ahí La verdad es que ha salido mejor Para el Garocan de Mor Este de las narices Y bueno, vamos a intentar En el último instante Pues rezar a Júpiter y Venus Y algún que otro dios más Para resistir esta curva Y al menos pues quedar segundos Quedar segundos con Agafay En su tercera carrera Y sería pues un buen resultado Diría yo Pero No Veo que no Vamos a quedar terceros al final Bueno Hemos estado cerquita Pero Pues este ha hecho Ha hecho eso Sí, terceros Uy, que lo adelanta, lo adelanta Pero no Terceros 1.619 denarius Y bueno La verdad es que el colega Pues Nos ha plantado Nos ha plantado guerra Garocan No es mano Pues ahí lo veis Lleva 8 victorias El tío Y ha estado bonita Está bonita La lucha de látigos Ha sido Ha sido tremenda En fin Yo es que me emociono Fácilmente Y bueno La verdad es que El premio que nos hemos llevado Es un poco virrioso Un poco Un poco cutre El premio que nos hemos llevado Y madre mía Vaya circo Me pone muy nervioso Este circo Vamos a ver Estamos en Utica Categoría 3 Pero es que Irnos a un Categoría 4 Es una locura Ahora mismo Irnos a un Categoría 4 No lo veo yo Nada claro Así que nada Nos toca aguantar aquí Como sea Y lo que vamos a hacer ahora Es Pues dar paso Al equipo Kael Estis Porque me parece Que hoy tenemos Un debut Bueno Ahí tenéis Un marilo Está un poco nervioso Estaba Estaba hablando con él Y bueno Él dice que no Pero Está nervioso Está nervioso Se le nota Vamos a A relegar Este carro A reserva Y vamos a comprarle Un buen carro Yo creo O un mejor carro Así que Un marilo Debutas A la de ya Venga Vete para allí Tú tranquilo Corre como tú sabes Haz lo que tú sabes Saca tu arte No te dejes intimidar Por Por los demás Por la gente Por los gritos Por yo que sé Por los miembros Seccionados Que te vas a encontrar Por Tirar por el suelo Tú tranquilo Tú a la tuya Concéntrate Mira al frente Empatiza Empatiza con tus caballos Y bueno Que tenemos aquí Blackmail Auriga Nuestra Auriga Es forzado A qué A no sé qué Después de la primera curva No podemos Evitarlo ¿Cómo? 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 Ese evento No me había salido Nunca Y me acaba De dejar un poco Loco Más que nada Porque no lo acabo De entender Vamos a ver Tenemos a Connecting People Tres victorias Valkar Untigosar Que es el Tatarabuelo De Luistosar Tenemos a Nun Con tres N's Tenemos a Ildutas A Karaunios Ya Madre mía Amaro Bodunos Que es un poco El Sarandonga ¿No? El Sarandonga De la carrera Y bueno Bueno Este circo Es tremendo Es enorme Fijaros Qué ancho Comparado con El circo En el que está Participando El equipo Taurohus Este circo Es gigante Lo veo Lo veo enorme No quiero ni pensar Cómo será El circo Circus Máximos De Roma Vamos Debes necesitar Debes necesitar Un GPS Para hacer las carreras Y bueno Vamos a ver Porque Porque yo me he ido Al carril exterior Pero me da la sensación Que es mucho exterior Este carril Ostras Ahí tenemos el evento Ahí tenemos el evento Y nos acaba de fastidiar El debut Totalmente Vamos Nos acaba de fastidiar De todas Todas El debut Vamos a irnos Al mogollón Madre mía Lo bien que íbamos Nos acaban de cortar El rollo Ya me he picado Ya me he picado Vamos a ir a saco Y bueno Soy consciente Que queda mucha carrera Todavía Pero me he picado Me he picado A mi las trampas Estas No me gustan Los sobornos No me gustan Que es eso De obligar Obligar a nuestra Obriga A A que le pase eso Pues a mi no me No me mola No me mola Ese rollo O sea Que queréis que os diga Vamos a abrirnos Dos carrilitos Siempre Pillamos la curva Un poco mejor Es que Fijaros eh Fijaros Nuestros caballos Están muy tocados Y vamos Vamos muy atrás Vamos sextos Deboot muy gris Del pobre Humarilo La verdad es que Lo han fastidiado vivo Ostras Ostras Encima Yo por agonías Lo he mandado al suelo Por querer acelerar ahí Tendría que haber estabilizado La cuadriga He querido ganar Unos metritos Y A ver si no nos va a salir Muy cara La situación Bueno Humarilo Corre 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 Y sálvate Al menos Vaya Vaya un debut Vaya un Triste debut Muy gris Humarilo el gris Osea ya Directamente El mote Pues se lo acaba de ganar Directamente Ya Es Humarilo el gris Y al final Ha ganado Sarandonga eh 6 victorias Me ha cortado mucho el rollo Este final De capitulo Pero bueno Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Pues lo que le vamos a hacer Mira al menos ha ganado esta skill Que bueno Que quieras Quieras o no Pues Pues está bien Vamos a comprar este carro Y Nos gastamos 1600 denarios En mantenimientos Que el equipo Pues le va haciendo falta La verdad De momento Lo dejamos así Y bueno Vamos a despedirnos Por hoy Así que muchas gracias Por ver el vídeo Un saludo Prácticamente A todos Y en especial Al doblador De Chuck Norris No Habla español Muy poquito Ay que pena Que pena Ay 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 que pena Gracias.